Más de un centenar de nuevos proyectos se incorporan a la cartera de oportunidades para la inversión extranjera en el país. El titular de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, presentó el portafolio al inaugurar el foro empresarial Cuba 2020 que sesiona de manera virtual. Una cartera en la cual tenemos 503 proyectos, 43 más que en la anterior, del año pasado, con un monto de inversión estimado de 12.070 millones de dólares, que son 320 millones más que en la cartera anterior. Malmierca Díaz aseguró que la nueva cartera de oportunidades está definida por sectores y citó entre los más significativos el turismo con 131 proyectos, la exploración petrolera, construcción, hidráulica, informática y comunicaciones, entre otros. La cartera cuenta con proyectos de inversión en toda la isla y responde a los ejes estratégicos definidos en el plan de desarrollo. Rodrigo Malmierca informó que en el último año se han concretado más de una treintena de negocios y adelantó que hoy se crean nuevas facilidades para la inversión extranjera, aunque aún esta política no avanza al ritmo esperado. El país necesita una inversión del exterior más activa. Lo que ocurre es que también con los obstáculos que tenemos con el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, con todas estas medidas que la administración Trump ha aprobado en estos cuatro años, con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, pensamos que los resultados de este año realmente nos demuestran que hay un gran interés en el mercado internacional en hacer negocios con Cuba. En la jornada se presentó igualmente la oferta exportable cubana de bienes y servicios. Ana Teresa Igarza, directora general de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, explicó que continúan en el enclave las obras de infraestructura para viabilizar la inserción de proyectos. La zona tenga en estos momentos 55 negocios aprobados, de ellos 31 ya en operaciones, distribuidos 8 en empresas de capital totalmente cubano, 30 en empresas de capital totalmente extranjero, 15 empresas mixtas y 2 negocios de asociación económica internacional. Usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel compartieron sus experiencias con los participantes en el encuentro. El Foro Empresarial Cuba 2020 suma más de 1.200 empresarios extranjeros y poco más de 800 cubanos. Sesionará de manera virtual hasta este miércoles en la capital. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.